Mire, tenga muchísimo cuidado, por si sí o por si no, esto de que las cámaras en los moteles ha sido un rumor de toda la vida. Entonces, no sabemos si es cierto, no sabemos si es una mentira, si las personas se han grabado. La verdad, pues es que no he tenido la oportunidad de ver estos videos como para saber entonces si las imágenes están grabadas desde un punto oculto o que los mismos usuarios de estos moteles se grabaron y después los subieron. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y las grabaciones entre las parejas también tenga usted muchísima precaución. Y hablando de las redes sociales, del internet, fíjese que en diversas páginas de Facebook hay colectivos feministas que exhibieron el historial violento de un beisbolista, Vladimir N., quien forma parte ya del club Zaraperos, recientemente él llegó también aquí. Sin embargo, este hombre ya purgó una condena en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de agresiones en contra de su exesposa. Pero a las activistas de la región no les parece que venga a jugar beisbol aquí a Saltillo. Luego del arranque de la temporada de verano de la Liga Mexicana de Béisbol, colectivos feministas denunciaron que dentro de las filas de los zaraperos se encuentran deportistas que han ejercido violencia de género. Tal es el caso del pelotero Vladimir N., quien en 2014 fue detenido en los Estados Unidos por ejercer violencia doméstica en contra de su entonces esposa, la venezolana Carla Romero. A decir de una de las integrantes del colectivo Frente Feminista Saltillo, este tipo de contrataciones enaltecen figuras violentas y machistas, además de que se envía un mensaje de aceptación a los violentadores. De acuerdo con la información que circula en la red, el hombre fue detenido en Florida por cargos de violencia doméstica. Los hechos quedaron registrados cuando Carla Romero daba una entrevista a un periodista japonés en relación al proceso de divorcio con el beisbolista. Fue en esos momentos que Vladimir llegó a la vivienda situada en Miami, donde decidió invadir la casa, ingresando por una ventana del comedor, para posteriormente agredir físicamente a la mujer, a quien encerró en un cuarto del segundo piso, hasta que llegó la policía tras recibir una llamada de auxilio. Vladimir tenía una orden judicial de alejamiento y restricción que las autoridades norteamericanas dictaron por anteriores amenazas contra su mujer, con quien se casó en 2007. Sin embargo, el caso de Vladimir no es el único que se sitúa entre las filas de los haraperos, pues en septiembre de 2019, el expelotero, liga mayorista y entonces jugador de la nave verde, Sergio Mitre, fue detenido por agredir a una mujer al interior de un hotel de la localidad. Y en 2022, tras seguir un nuevo proceso, el exjugador profesional de béisbol, Sergio Mitre, recibió una condena de 50 años de prisión por el feminicidio de una menor, a la cual golpeó y provocó lesiones que acabaron con su vida en el año 2020. Para Telezócalo, Teresa Quirós.